Ante el acercamiento de la temporada de huracanes, el gobierno municipal encabezado por la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, se encuentra revisando las instalaciones de los 39 lugares que fungirán como refugios temporales en Solidaridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Solidaridad, César Orlando Flores Sánchez, dio a conocer que junto con integrantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, se encuentra en la revisión técnica de los edificios para que puedan cumplir con el protocolo ESFERA, marcado para los refugios temporales y los albergues. El funcionario recalcó que se analiza la posibilidad de adicionar más refugios a la lista ya existentes, previendo la posible evacuación de los habitantes del lado poniente de la ciudad o de la Alcaldía de Porto Aventuras. Queremos tener suficientes espacios y albergues disponibles, preparados ante el inicio de la temporada ciclónica, que oficialmente inicia el 5 de junio. Flores Sánchez recordó que los planteles educativos que fungen como refugio han sido rehabilitados por el gobierno local tras el regreso a clases, además de que en un evento extraordinario podría habilitarse las instalaciones del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, así como el Teatro de la Ciudad. Finalmente, recomendó a la población solidarense estar atento a las fuentes oficiales ante la llegada de un fenómeno meteorológico. Contamos con un centro de monitoreo del Gobierno Municipal de Solidaridad y una estación meteorológica ya que estarán dando los reportes de acuerdo a los protocolos de alerta temprana. Para Notivision, Leonardo Hernández.